Ahora bien, eso es lo que está sucediendo, desde el oxígeno que llega en el aire hasta la célula y ahí van a quedar las funciones por lo que tienes. Entonces, todo lo que implica, todo lo que implica, todo esto, todo lo que implica que el oxígeno llegue al albiolo, todo este elemento, lo vamos a llamar función ventilatoria, ¿de acuerdo? Para ello que necesitamos, necesitamos dos condiciones, lo que viene a ser la bomba respiratoria y lo que viene a ser la mirada, ¿de acuerdo? Un evento extrapulmonar y un evento intrapulmonar de lo que constituye la función ventilatoria, ¿de acuerdo? O sea, un centro respiratorio, un visitario central, un planta ventilatoria, un núcleo de caja, eso es bomba respiratoria, evento extrapulmonar. Y la vía aérea, porque voy a ver que ya está el albiolo, el evento intrapulmonar de la función ventilatoria. Esa es función ventilatoria. Todo lo que pasa entre esta membrana y esta presión arterial, esta es la membrana de lo capital, acá está la difusión, que es el pasaje de oxígeno. Todo lo que pasa en este componente de hemoglobina, contenido de hemoglobina y todo lo que es la función cardiovascular, gracias a todo este evento, tenemos la perfusión y tenemos dos componentes, la función cardiovascular de esta perfusión y la función hematopoyética, recuerden que es monía, función hematopoyética, perfusión cardiovascular, el flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo y la hemoglobina. Y acá está gasto cargato, el glúmen de inyección, y acá está el gramo de hemoglobina que corresponde a todo esto. Y todo este evento está prácticamente de la presión hasta el aporte de oxígeno, todo ese evento es el transporte de oxígeno. ¿Qué viene a ser el hemoglobina? Transporte. Y todo lo que existe en dar este oxígeno acá es la oxigenación. Oxigenación, transporte, perfusión, con sus dos componentes hematopoyóticos y cardiovascular, función de ventilación, función de difusión. Y cuando relacionamos estas dos funciones, la perfusión y la ventilación, hablamos del BQ. Entonces tenemos función de transporte, función ventilatoria, función de difusión, función de perfusión, componente patroietnico y cardiovascular, y por último, la oxigenación. Muy bien. Ahí están todas las funciones. Por consiguiente, cuando falle a uno de esos temas, yo puedo dedicar qué función está fallando. O qué funciones se repiten por una franja. Y tengo que empezar a corregirlas. Eso se llama fisiopatología. Pero para hablar de fisiopatología, tengo que tener una buena base fisiológica. Y las pruebas de función no hacían otra cosa más que medir eso. Y por consiguiente, como yo les empecé diciendo en mi clase, las pruebas de función pulmonar, miran el corogario final de la fisiología. Porque me permite mirar todo el evento fisiológico y poder mirar dónde está fallando ese proceso funcional. Y más aún, no solamente me decía dónde está fallando, sino me podía decir y cuantificar el daño. Esta es una falla leve, moderada o severa. Porque cuando yo esté en clínica y acepto mi medicina, no voy a tener conductas diferentes a un daño leve, moderado y severo. Pero si no lo sé diferenciar, imagínense, tengo una enfermedad severa y me estoy tratando como lejos. O tengo una enfermedad severa y la estoy tratando exageradamente como lejos. Y eso ocurre. Porque son marcores muy típicos. Y se van a expresar en manifestaciones clínicas. Pero las manifestaciones clínicas son muy subjetivas. Y el paciente dice, Me siento pésimo, doctor. ¿Y qué es pésimo? En una esfera de 1 al 10. Por ejemplo, ¿qué es pésimo en una esfera de 1 al 10 donde 10 es el mejor estado y 1 es el peor estado? ¿Qué cosa es pésimo? En esa esfera de 1 al 10. ¿Para qué es 3, 5, 10, 4, 10? 10 es el mejor estado y 1 está en el peor estado. ¿Qué cosa es pésimo en una esfera de 1 al 10? 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 4. Bueno, miren, ¿ah? No se ríen. ¿Eso qué significa? Que frente a un mismo, a un mismo, o sea, yo puedo decir pésimo, y de repente para mí era 4. Y para él era 1. Y entonces mi contexto va a ser diferente. Porque es una escala cualitativa. El pésimo es una palabra cualitativa. No es cuantitativo. Entonces, y la percepción de una escala es diferente a cada uno de nosotros. Probablemente, Para el que diga el pésimo 5, sea mucho más consentiente con todo, pero para el que dice el pésimo es 1, es mucho más práctico probablemente, y sus conductas van a ser diferentes, también nuestras conductas van a ser diferentes. Por consiguiente, yo tengo que quitar ese sesgo mío, porque es un sesgo, uno lo vea a su manera, y yo no puedo tener ese sesgo frente a un paciente, porque si no lo voy a ver mal, porque lo voy a ver a mi manera, y no se trata que lo vea a mi manera, sino que se trata que lo vea realmente como es. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo tengo que salir de mi sesgo y buscar una medición objetiva, una medición objetiva que es una prueba, que me da un valor. ¿Entienden? Es como que yo ahora le vea palidez, gran palidez, mediana palidez, ingenamente palio. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto creen que es ligeramente palio en su economía? ¿Cuánto creen que es ligeramente palio en la economía de un paciente? A tu criterio, ¿verdad? 8 economías. 10 economías. Ligeramente palio. 11 economías. ¿Han visto? La diferencia es muy grande. ¿Por qué? Porque sigue siendo la medición cualitativa. Y eso es lo que uno tiene que sacarse de la cabeza para no tener el seco propio del médico. ¿Cómo se van a sentir? Le van a poner otro ejercicio. Y traten de interiorizar el ejercicio. Están tratando de su primer paciente de neumonía o de insulina cardíaca. Lo vamos a intentar en su clínica, en el hospital, donde es el primer paciente. Ustedes están denotando como médicos. Han dejado su indicación. Y se han ido a dormir. Y se han ido a dormir. Y me mueran. No creo que mueran. Tranquilos porque van a estar pensando. Dice bien. Estuvo bien mi indicación. Es mi primer paciente. No se me vaya a ocurrir. Ojalá que no me llame de emergencia y no me llame del hospital. Y si no me llaman y no sé nada del paciente, yo creo que lo preocupado es que no tengo que noticia el paciente. Regreso al día siempre. Lo primero que abro los ojos, mi paciente. ¿Me han llamado? No me han llamado. ¿Tengo mensaje de enfermo? No tengo mensaje. No tengo mensaje. No tengo mensaje. Será que está viejo. O de repente está tan mal que ya no me llamaron. Van a locutar corriendo a ver el paciente. Y resulta que ustedes entran. Anteriorícense. Abre la puerta del cuarto y ven la cama vacía. Y el paciente en ese momento sale del baño a caminar. ¿Por qué pensaron que se iba a morir? ¿Por qué pensaron que se iba a morir? ¿Por qué ha sucedido esto en un ejercito tan sencillo? ¿Por qué el 80 o el 90% de ustedes pensó que se murió al paciente? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden el mensaje? ¿Ven cómo se siente? ¿Por qué? Probablemente pensaron que eso. En que no estaba haciendo el mismo miedo a hacer bien las cosas. Pero si uno tiene seguridad en sí mismo. Probablemente no piensa bien. Un secreto, chicos. Que sus miedos no sean más grandes que su vez. Que sus miedos no sean más grandes que su vez. No pueden permitir que el vino que tienen adentro les gane. No pueden ser. No, así no hacen de ellos. ¿Está claro? Y para lograr eso, simplemente hay que hacer una cosa bien sencilla. ¿Cuál es? Esto ya. A eso se resume toda la palabra. Muy bien. ¿Entendido? Ahora bien. Viene la respuesta. ¿Qué pasa si esto cayó? Voy a hacerlo en color azul porque no tengo otro color. ¿O tiene otro plumón? ¿Tiene otro color? Rojo, verde. No, 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 no. ¿Tiene? No se va a confundir. ¿Qué pasa? ¿Se pinta mejor que ese? ¿O se pinta ya? ¿Qué pasa si esto cayó? Ya. Nos concentramos en la respuesta. Miren, ¿ah? Esto cayó. La persona está en el coche. Entonces, yo tengo que tener un mecanismo de respuesta. Tengo que implementar esta cosa. Entonces, ¿cómo aumenta el acorde para reenfrasar o satisfacer esta demanda? Aumenta nuestra presencia respiratoria. Por eso, aumento mi frecuencia cardíaca. Por eso, aumento mi gasto cardíaca. Tachicaria, taquina, y a vos. Pero no me basta nada más, porque yo acá podría ser el interés del gasto cardíaco ya no más expensa de la frecuencia respiratoria, sino expensa del volumen de inyección. Pero esto es más crónico. Pero esto es más crónico, esto es más agudo. Esto es más hemoglobina. Por la eritropoietina, a nivel de las células yustandos medulares. Y eso genera, a nivel de la médula ósea, genera obviamente mayor función de hemoglobina. Y a nivel de la evolución de hemoglobina puede aportar mejor. Por eso, si yo aumento de hemoglobina, este quince momento de la gráfica aumentaba el contenido. Y si aumenta el contenido, aumenta el contenido anterior. Y si aumenta el contenido anterior, va a ser ya, va a ser una frecuencia respiratoria, aumenta la frontera. Lo que resulta es que, este contenido, de qué depende de la saturación. Acá hay un quiebre. Hasta acá yo podría aumentarlo, básicamente, con la función cardíaca y con la función respiratoria. Pero, yo no puedo aumentar la saturación. Esta saturación puede venir normal, y si yo tengo todos estos eventos, a caer. Si ha caído el evento circulatorio, fundamentalmente esta parte de la perfusión, entonces mi hipoxia es de origen circulatorio. La hipoxia es de origen circulatorio. Pero, si el tema fue la hemoglobina, o sea, cayó la hemoglobina y postuvo normal, mi hipoxia se convierte en anémica. Ya tengo dos causas de hipoxia. Una circulatoria y una anémica. Por consiguiente, yo debo corregirlas. ¿Cómo corrijo la circulatoria? Ah, si me falló el gasto cardíaco, es porque de repente me falló el volumen de inyección, y entonces existen drogas inotrópicas, que me va a aumentar la contracción muscular del hipoxicardio. O sea, de adrenalina, digital, y así, de dopamina, de vitamina, la misma adrenalina. Que no está más que yo le hago el paciente. En las dosis pertinentes. El tema de la hemoglobina. Si tu paciencia viene con 8 gramos de hemoglobina, le mejoraré la hemoglobina. Pero de acá para luego, el evento viene a ser repercusión de esta saturación. Porque esta saturación, si está baja, no es por los eventos posteriores a ella, sino por los eventos previos a ella. ¿Está claro? Porque si la saturación viene normal, y yo tengo hipoxia, es por un evento anécdico o circulatorio. Pero resulta que voy a partir de que esta saturación también está baja. Y por ello, bajó todo, y tuve de responder después elevando todo, retroalmente. ¿Por qué puede estar baja? Porque está baja la presión de oxígeno. Porque está baja la presión adrenal. Porque está baja la presión intiral. ¿Y por qué está baja la presión expirada? Probablemente porque me fui a altura. Y a la altura, bajó la presión arométrica, bajó la presión expirada, la alveolar, la arterial, la saturación, el contenido arterial, y así se decía menos. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Cómo elevo esta presión? Ah, le doy, elevo esta oxigión. Ya no 21, sino más. Y con eso, ¿qué logro? Elevar la presión expirada. Y con eso, ¿qué logro? Elevar la presión expirada. Y por ende, elevo la presión adrenal. Y manteniendo esta gradiente, se eleva la presión arterial. Y con eso, no elevar la saturación. Eso se llama oxígeno terapia. Yo le doy oxígeno al paciente. Pero estoy en oxígeno porque entendí que estaba en hipoxemia. ¿Eso qué significa? Hipoxemia. Cuando esta PO2 baja, cuando esta PO2 baja, se llama hipoxemia. Vamos a ponerlo, primer evento o causa de la hipoxia. Hipoxemia. Según evento es la causa de la hipoxia. Hipoxemia. Según evento es el tercer evento. Histotoxia o circulatoria. Y el tercer evento es que esta célula resulta que no quiere recibir el oxígeno. El oxígeno no ingresa. Y eso se llama histotoxia. 4 y 20 y 11. Y la diapositiva, ¿qué dice? Dicen lo mismo en la pizarra. En cuatro palabras. O sea, cuando yo hablo de hipoxia hipoxémica, me estoy refiriendo a que esta persona del oxígeno bajó. Y por ende, la célula sufrió. Cuando hablan de hipoxia anécdica, es porque esa hemoglobina bajó. Y por ende, la célula sufrió, pero no soy hipoxémico. Cuando el efecto circulatorio, o sea, ese corazón funcionaba mal y no era capaz de mandar ese flujo de sangre por el cual llegaba la hemoglobina a la célula, se llama hipoxia circulatoria. O cuando llegué a la célula y le entregué la molécula oxígena a la célula, pero esa célula no se insuye. La célula y le entregué la célula y le entregué la célula y le entregué la célula.